Julio Andrés Arrieta tiene la información. Adelante, Julio. ¿Qué tal, Viviana y amigos televidentes de Noticias 36? Nos encontramos en el Hotel Country Inn en Cariari de Heredia, donde en estos momentos se está haciendo la despedida a las 10 chicas que van a viajar el próximo 3 de diciembre a Houston, Texas, en la NASA, en donde va a vivir una experiencia única. Pero bueno, mejor que me cuente Priscila Solano, parte de ella es astronauta Costa Rica, para que nos dé la información, ¿verdad? Que, vea, hasta yo estoy emocionado para ir. Claro, muy buenos días a todos los que están escuchando Canal 36. La verdad, es una súper despedida, muy emocionante, porque tenemos a las mejores 10 chicas de todo Costa Rica, incluida una guanacasteca que van a conocer, que nos vamos a ir volando hacia las estrellas. Luego de cuatro meses de una capacitación súper intensa virtual que ellas han tenido, nos vamos una semana a poner en práctica todo lo que aprendieron, y luego regresamos para que ellas puedan tener becas universitarias y devolverlas siendo ingenieras, astrónomas, astronautas, lo que los sueños de ellas quieran ser. ¿Cómo fue el proceso de selección para estas chicas? Fue un proceso súper duro, fue un proceso que duró más o menos dos meses, en donde tuvimos cuatro diferentes entrevistas, una entrevista con psicólogas, una entrevista con los familiares, revisamos las notas, revisamos un poco quiénes eran las chicas, y de ahí salieron las 10 mejores. Así es, doña Priscila. ¿Qué tan beneficioso es para ellas tener esta experiencia, como la primera tripulación que tuvieron? Súper, la verdad, primero porque tienen la posibilidad de explorar cosas nuevas, ir a otro país que es el centro de la tecnología del mundo, que es la NASA, tener un pasaporte, tener visa, pero además compartir con chicas que tienen las mismas edades de Panamá, República Dominicana. Y a partir de eso no les voy a contar todas las sorpresas que ellas van a tener, como la misión pasada, en donde han logrado brillar como nunca antes. Así es, un mensaje final, doña Priscila, para que aquellas chicas que quieren aspirar a viajar el próximo año, un mensaje para que ellas puedan concursar, como se pueden informar y todo. Chicas, lo que tienen que hacer es estar pendiente de las redes sociales de She's y de Ella es astronauta. Ahí van a ver el link, se inscriben y las mejores de ustedes van a llegar, pero aunque no lleguen, no importa, sus sueños son importantes y tienen que luchar por ellos en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que, las esperamos. Muchísimas gracias a Priscila Solano, parte de ella es astronauta Costa Rica, pero me encuentro ahorita con Meilín Santana, que es de Guanacaste y tiene la oportunidad de vivir esta experiencia. ¿Qué tal, Meilín? Mucho gusto, mi nombre es Meilín Santana, soy de Guanacaste, tengo 16 años y es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Así es, ¿cómo es la experiencia? ¿De dónde sos primero? ¿Qué parte de Guanacaste sos? ¿Y qué tal te parece toda esta experiencia? ¿Cuatro meses han estado ustedes? Sí, así es, correcto. Soy de Filadelfia Carrillo, la cabecera del cantón, que soy de Filadelfia. Y la experiencia ha sido inolvidable. Durante esos cuatro meses hemos aprendido muchísimo sobre cohetería, también inteligencia artificial, entre otras más. Y ha sido de mucha importancia para cada uno de nosotros, porque nuestra preparación ha sido de cuatro meses, como le dije antes, y para ser agentes de cambio, tanto en mi comunidad como en mi país, y estoy súper orgullosa. Bueno, muchas gracias más bien a Meilín por este tiempo. Pero bueno, un dato curioso para ya terminar esta transmisión, Viviana, es que estas chicas se conocen hasta ahora de forma presencial, porque los pasados cuatro meses ha sido digital, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, exacto, correcto. Sí, hemos estado conviviendo virtualmente, y hasta el momento nos conocemos presencial, pero sí es algo hermoso, ¿verdad? Y que podamos convivir todas y aprender cada una un poco de cada dos. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿En qué parte es? Hillary Corrales y Baja y de Alajuela. Muchas gracias, Hillary. Bueno, esto es parte de lo que se vive ahorita, Viviana, en esta despedida de estas diez chicas que van a tener la oportunidad de ir a la NASA el próximo 3 de diciembre. Qué envidia, ¿verdad, Viviana? Pero bueno, este es un reporte de Julio Andrés Abrieto, un trabajo de cámara de Alan Rodríguez para Noticias 36. Muchas gracias, Julio, con la información. Y bueno, son las doce con cuarenta y siete minutos de la tarde. Continuamos con otras informaciones porque justamente un ataque frontal al narcotráfico desde las costas de Costa Rica con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.